La posición de los ojos no es relativa a la posición de los pensamientos. Hay pensamientos que existen en personas ciegas y hay visiones que existen sin cerebro, dijo uno. Yo solo digo, si usted no dice, yo aprovecho y digo, aunque sea mentira. Por eso es tan bueno hablar, para callarle la boca al menos a algunos, que si no hablas tú, hablan ellos. La legitimación de la demagogia. Demagogy, legitimación.